...que se encanta, la justa de 2019, el carnal de 2019... ...a ver donde esta la señorita Rosalía Cruzara... ...vamos acá a la ñuza, ten un acentito por favor... ...Morma Sánchez, que es la ñuza de 2019, el carnal andino... ...del distrito de Calla... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... ...que se trata de la ñuza de 2019, el carnal andino... Yo no soy un bigista súper Súmbrero p acta de 1.6 Y nosotras, becúchar, sepultar Súmbrero p acta de 2.8 Súmbrero p acta de 1.7 Y nosotras, becúchar, sepultar Súmbrero p acta de 1.7 la favorita a ver dónde están vamos a hacer felicitas ¿qué grupo de personas que escuchan aquí? nueva generación nueva generación que caiga te hace con el corazón hermosa música no te escucha chico no te escucha te comerla la manta ay 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 chiquita bonita rosalía te comerla la manta chiquita bonita rosalía me quiero la manta me quiero la manta y a mi corazón por este lugar se puede hablar ya no solo me te beso amor me quiero la manta Y otra vez tenemos un guano de la vainilla Fue un poco de Dios que te está aquí Fue un poco de la vainilla El carnavalo Andino de aquí, si me hace Y al menos a tener un infante Y uno dejo Lo mejor el vecito Lo mejor el bambinto De lo mejor el bambinto ¿Qué hay que tra Crieta? ¡Vamos! 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 Así de esta forma ya vamos a tratar de nuestra actividad tan importante, cultural, musical, alegórico de nuestro carnaval andino, que es parte de tentación, como también saludar a nuestro medio de comunicación Radio Reción Andina, un grupo especial también para nuestro hermano anciano, que nos está difundiendo en directo, en vivo, para ellos, y aquí también saludar a todos los municipios aledaños, Tacupaya, Arque, huelecheta, cocaplata, todo lo que compone lo que es la ciudad andina. ¿Verdad, hermanos? También datos de agua, están ya sacando los puntajes nuestros jurados calificadores, la verdad, quien será ganador, ellos saben a ver cómo es, que es la hermana Marilada, quien está sacando los puntajes. Así es, de esta manera, ya se están sacando los puntajes, correspondientes a esta actividad, para luego culminar, con el taquitinco. tenemos a nuestros ñustos presentes, el camarógrafo oficial, por favor, el camarógrafo oficial, de la ciudad y de la ciudad. ¡Más abrazo! ¡Más abrazo! ¡Más abrazo! ¡Más abrazo! ¡Gracias! 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!